5 con 50. Los retablos son expresión artística y cultural ayacuchana que tiene como objetivo contar historias. Precisamente la familia Atahukusi, dedicada a este arte, plasmó en ellos diversos momentos de la crisis política que está viviendo el país, como la agresión que sufrió un congresista, a la cual denominaron el puñetazo a la corrupción. Nuestros retablos ayacuchanos ahora representan en ellos escenas de la crisis política que vivimos, y la lucha de nuestros jóvenes. El maestro retablista Silvestre Atahukusi Flores y sus hijos sustituyeron las escenas costumbristas de sus retablos por las imágenes que resumen lo ocurrido durante las marchas de protesta. Al ver a los jóvenes afectados, igual ellos querían decirlo, entonces simplemente decirlo, el arte nos da una libertad para expresar lo que uno siente. El menor de los Atahukusi, Johan, de solo 14 años, tituló su retablo Te metiste con la generación equivocada. John, el hijo mayor, creó el retablo un puñetazo a la corrupción. Yo hago la referencia en este retablo a la impotencia que tenían todas las personas en el primer paro nacional o en la primera marcha nacional que hace de manera pacífica. Don Silvestre, con mucha dedicación, sigue trabajando en su obra. Luchemos por el Perú.